Vamos a ver si nos podemos acercar a nuestro compañero Juan Carlos Nieto con los protagonistas entrando en el túnel de vestuario. Nos vamos a acercar hacia Chesa, el jugador del conjunto de Albacete. Chesa, ¿tu impresión de estos primeros 45 minutos? La verdad que está siendo una primera parte un poco dura para nosotros. Creo que Valencia ha tomado parte del campo y la verdad que nos va a costar mucho hacerle un gol. De acuerdo, gracias Chesa y vamos a acercarnos también hacia Salazar para que nos dé la impresión de estos primeros 45 minutos, Salazar. Bueno, muy difícil, estamos ante cuando tribunan rival, pero bueno, trataremos sobre nuestro partido y ganarlo. Estás demostrando al menos la técnica del Albacete en tus pies con jugadas de peligro, aunque el Valencia en los últimos minutos se ha abierto bastante y a punto ha estado de meteros un gol, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, el riesgo que corre Albacete es que juega abierto porque su sistema es ofensivo y lógicamente estamos jugando en casa y tenemos que ganar. ¿Vas posibilidades de victoria? Sí, claro que sí. De acuerdo, gracias Salazar. Las palabras de Salazar y de Chesa, con ellas vamos a despedir la conexión en esta primera parte. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos enseguida al Carlos Belmonte. Canal Plus presenta las películas más espectaculares y... Gracias. 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 Gracias.